Señora Claudia Elizabeth Contreras, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la parte de su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Sí, juro. Si así lo hiciera, el pueblo de Río Negro se lo demanda.